Merkin Antonio Castro, quien fue llevado a audiencia indagatoria, dijo que su padrastro lo acusa injustamente por el delito de maltrato familiar porque no lo quiere. El imputado también mencionó que él le ayuda a su madre a recoger botellas plásticas y que su padrastro no es la primera vez que lo quiere ver en el centro penal. Mi papá me jale con esto, él te hace que los policías a mí me golpeen, está bien que me golpeen pero cuando yo sea soberbio con ellos mami yo trabajo para ayudarle a mi mami casualmente ayer me sabe, ayer fui a recolectar porra con mi mami y los días que ella recolecta porra yo le ayudo a ella y los días que ella no hace yo jalo leña y voy a trabajar y el que no me quiere es él, que me va a matar, hay un montón de cosas que yo las diera mami, él es el que debería estar preso, pero yo no quiero nada contra él porque él es mi papá, hay Dios que mire que va a hacer con él, pues tú no debes cruzar abogada porque va a creer que como estoy aquí este es pergüenzoso que yo esté aquí, pues esto es una vergüenza abogada, es pergüenzoso. Le ha faltado el respeto a él. El respeto a él abogada, él siempre ha tenido estrategia para quererme a mí hundir en una cárcel y ellos pudieron ver ustedes pues en el problema que me estaba involucrando abogada. Merkin tiene 30 años y quien lo acusa es su padrastro Humberto Castro, quien lo reconoció como hijo. Al parecer la policía lo detuvo ayer por la noche cuando supuestamente él estaba faltándole el respeto a don Humberto. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.